La Asociación Cultural Taurina de COIN ha organizado para la próxima semana un interesante viaje a Extremadura, en concreto hasta la provincia de Cáceres. El motivo de este viaje es el de conocer las fincas de la ganadería de Don Victorino Martín, la finca de Monteviejo y la de las Ciesas de Santa María. Aquellos que quieran acudir a esta excursión podrán vivir una experiencia inigualable conociendo los toros de una de las mejores ganaderías de reses bravas del mundo en su propio hábitat y por supuesto disfrutar también de las preciosas estampas de los paisajes de Extremadura. El viaje está previsto para el próximo sábado, día 28 de octubre. La idea de la asociación es partir desde COIN muy temprano hacia Cáceres para poder disfrutar tranquilamente de todas las actividades previstas dentro de las fincas de Don Victorino Martín. La jornada será muy completa en cuanto a actividades previstas, que van desde la visita al campo donde pastan los bellos ejemplares de esta histórica ganadería brava, la visita al museo que la familia Martín tiene en la propia finca, y hasta un tentadero o catas de vino con productos típicos extremeños. Sin lugar a dudas, una experiencia inolvidable para los amantes de la cultura de la tauromaquia y también para aquellos que la desconocen, porque podrán vivir en primera persona el mundo del toro desde diferentes perspectivas. Esta es la segunda actividad que organiza la Asociación Cultural Taurina de COIN desde su reciente formación. La primera fue una charla taurina que tuvo como invitados a Cayetano, recientemente herido de gravedad en la Plaza de Zaragoza, y a su apoderado, el gran Curro Vázquez.